Morena votó en contra en la comisión de esta intención de querer prácticamente dejar el centro histórico aislado de la democracia y de la participación ciudadana y de gobiernos locales. Morena se opuso y ahorita tenemos dos temas. Uno de ellos tiene que ver con la contradicción que existe porque ayer en la comisión de alcaldías se ratificó que para dividir las delegaciones tiene que pasar por un proceso. Tenemos que garantizar que estos temas no queden colando. Por eso lo que sí debe quedar muy claro es que no vamos a permitir que se dé un retroceso en esta constitución. Y esto es un retroceso. Entonces vamos con todo para echarlo abajo, para que corrijan los errores porque no son caprichos, no es cualquier cosa. Entonces vamos a garantizar que esto se pueda frenar. Ese es el compromiso que hacemos Morena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!